Las cofradías pesqueras españolas volverán a faenar de forma paulatina en los próximos días. La Federación Nacional de estas organizaciones ha decidido interrumpir el paro general que ha mantenido los barcos amarrados en muchos puertos. La decisión se ha tomado tras el anuncio de las medidas del Gobierno para paliar el encarecimiento del gasóleo marino anunciadas por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. De esta forma se paraliza de momento la convocatoria de paro de la Federación Nacional, que respaldaron los armadores y que ha motivado amarres masivos durante tres días en una gran parte de puertos del litoral español. Un paro que ha sido mayor en los barcos en Andalucía, la costa mediterránea y en Asturias, con un seguimiento notable en todas las zonas pesqueras. El mal tiempo y los problemas derivados por la huelga de transporte había provocado que algunas flotas pesqueras hubieran detenido con anterioridad su actividad. El Gobierno ha anunciado que aprobará medidas específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación de los pescadores. Entre las actuaciones que estudia el Ejecutivo figuran un anticipo de los pagos con fondos de la Unión Europea o la exención de tasas portuarias. Luego dentro de un rato se hace la venta.